Esto es ¿Sabes qué? En tan solo dos minutos te voy a contar qué son las sectas. ¿Sabes qué? Una secta es un grupo disidente de una doctrina religiosa o ideológica que se separa de su fuente original. El término podría haber surgido del latín, de la palabra secuor, que significa seguir al maestro o líder, o de la palabra secare, que significa cortar o separar. La mayoría de las personas que ingresan a una secta están desesperadas en lo económico o en lo espiritual. Sin embargo, es importante captar gente poderosa para recibir importantes donaciones. El factor esencial de riesgo es estar viviendo una crisis personal. Cualquiera puede ser víctima de una secta. Los miembros de una secta ingresan de manera voluntaria, sometiéndose a la organización y al líder para cumplir ciertas reglas y ritos. ¿Sabes qué? Las sectas son muy destructivas. Los daños van desde lo físico y lo psíquico hasta lo económico. El término secta tiene una connotación negativa. Se lo asocia con fanatismo religioso, lavado de cerebro, explotación humana y violencia. Las sectas más peligrosas son aquellas en las que se vive en comunidades cerradas, sin contacto con el exterior ni con sus propias familias. En la Argentina, en Miraflores, Catamarca, existe la secta del maestro amor. Para ingresar a esta secta es necesario despojarse de todos los bienes y perder contacto con las familias. Allí quedan a merced del maestro amor. ¿Sabes qué? Este líder enfrenta juicios por abuso sexual y estafa. Muchos famosos han participado o participan de sectas. Tenemos el caso de los Beatles en Meditación Trascendental, John Travolta en Cienciología y Marcelo Tinelli en el Arte de Vivir. ¿Sabes qué? La provincia de Córdoba cuenta con una normativa para combatir este tipo de organizaciones. En Francia está la ley anti-sectas. Si crees que fuiste víctima o sos víctima de alguna secta, acercate a la Red de Apoyo a las Víctimas de Sectas. ¿Y vos? ¿Estuviste en alguna secta?